¿Cuál es el logro más fácil y difícil de conseguir en PVZ1? La respuesta es más que sencilla, ya que el logro más fácil, es el logro placa. Ya que para conseguirlo, solo basta con hacer que una papapum explote a un zombie, ni más ni menos. Y ahora como el logro más difícil, y creo el más obvio, es ronda afortunada, ya que para este logro, no es necesaria la habilidad, sino la suerte de que te toquen 3 diamantes en el minijuego de las tragaterras, ahora ya no te preguntarás.